Viernes, calor, y se me acerca este señor Y me pregunta, ¿a dónde vas, nene? Seguro que a dónde no vayas vos ¿Y qué andas? Vuelve a chipir, me extraña araña Te las abres todas y no haces ninguna Tal vez la tortuga se te escapó Así que me voy, ¿a dónde vas, no sé? Ahora me voy, ¿a dónde voy, no sé? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!